Yo avalo esta compra porque le tengo plena confianza a quienes fueron en esta misión a adquirir los autotanques, mujeres inteligentes y sobre todo honestas, mujeres con convicción. Son tres servidoras públicas ejemplares, nada que ver con malandrines que ocupaban cargos en otros tiempos. Ellas son gentes honestas, mujeres excepcionales del servicio público. Entonces, para que no quede nada de duda, de todas maneras vamos a seguir informando sobre los contratos, las características, lo que les preocupa sobre esas empresas. Muchas gracias. 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 Gracias.